¿Qué es la situación de Arauca? No solo el ELN sino también las disidencias del Estado Mayor Central se comprometan con el respeto de los derechos de la población. Hoy en día lo más importante, el principal gesto de paz que pueden tener las organizaciones armadas es respetar a la población, es respetar la vida y el derecho internacional humanitario. ¿Qué tienen de ese monitoreo? ¿Qué hizo victimizante en el último mes? La situación de Arauca es muy grave porque es el epicentro de la principal disputa entre el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central al mando de alias Mordisco. Pero pues también obviamente la fuerza pública interviene en este conflicto armado y esto ha generado una serie de hechos que consisten en el desplazamiento forzado, los confinamientos, los homicidios, las desapariciones forzadas, porque hay muchos secuestros o llamadas retenciones que son privaciones arbitrarias de la libertad que permanecen y las personas no son devueltas, no son liberadas y se desconoce su paradero. Violencia de género, violencia contra líderes y lideresas, también asesinatos de miembros de firmantes de paz y desplazamientos forzados de ellos. En general, la situación es extremadamente grave. Defensora, ¿algunos cambios frente a lo que es su llegada a esta institución para marcar un poco la diferencia o cómo potenciar ese trabajo? Pues la idea es hacer seguimiento, es poder fortalecer el seguimiento de la mano del Ministerio del Interior a las recomendaciones del sistema de alertas tempranas. Desafortunadamente el sistema de alertas tempranas se ha convertido en una instancia, en una herramienta que lo que hace es anticipar lo que finalmente termina ocurriendo. No es la idea que eso sea el sistema de alertas tempranas. La idea es que las recomendaciones se cumplan y podamos, impulsándolas, prevenir la violencia. Segundo, el apoyo y el acompañamiento a los procesos de negociación. La paz es la solución a la violencia en Colombia, pero acompañado del respeto de las normas humanitarias y del derecho a la vida. Y tercero, la Defensoría del Pueblo va a promover que los actores armados a través de acciones humanitarias puedan respetar los derechos principalmente de la población civil, pero también bajar el nivel de las hostilidades que le está haciendo tanto daño a Arauca y al país. La Defensoría del Pueblo va a promover que los actores armados a través de las normas humanitarias.